Les voy a leer unos poemas de mi libro El Privilegio de los Años. Mientras pelo las cebollas que pondré en el horno, pienso, no quiero ser post, ni escribir post literatura, ni leerla, ni mucho menos estudiarla. No quiero definirme por haber llegado tarde a una fiesta a la que creo no fui invitada. Estudiar el pasado, asumirlo, pero a la vez comenzar. Algo se me tiene que ocurrir, a pesar de la caída del muro, de la caída de las torres, de las caídas y de los caídos. De nuevo buscar mi palabra y que no sea ruido de fondo, el resto que se irá por la cañería cuando la ven los platos. En cambio, ofrecería un banquete. ¿O acaso quienes nacimos a la mitad del siglo pagamos ya bastante por todo? ¿Cuándo vamos a festejar el simple triunfo de estar vivos y en pie? ¿Para cuándo, entonces, el poema mayor? Hubo en mi infancia un patio amarillo. Hubo, además, un acolchado rojo que con los años se fue destiniendo. Lo tendía en el centro para recostarme encima, con el propósito expreso de mirar nubes. Cuánto amaba seguir las transformaciones de castillo a dragón, de princesa a caballo, a pajarito, a mariposa. Y mi vieja desde la cocina. Graciela, anda al almacén, necesito manteca. Y yo, pero no puedo, mami, estoy ocupada, estoy pensando. Mi vieja impávida, sin saber qué hacer, con su enojo, porque intuía que la hija no le daba una excusa, sino que era cierto. El pensamiento siempre fue mi fortaleza, frágil e invencible como las nubes. El deseo de la piel, en cambio, se me perdió. ¿Cómo encontrar hoy esa voz subterránea, apenas el gemido de una niña que se quedó sola con las hadas, no del todo confiables? El ómnibus entre brumas grises me lleva sobre el mar que baña la bahía de Río de Janeiro. El puente te acerca a Río Bonito y conecta por el otro lado con la radioviaria Datijuca. Sobizna, en la niebla, oigo íntimamente la voz de mamá. ¿Qué vas a pedir de regalo de reyes? Quiero ese disco que pasan por la radio. En el verano del 59, todos hablaban de Orfeo Negro. La madre se queda tiesa, muda ante esta niña difícil con la que no sabe qué hacer. Tan distinta su deseo. Mientras cruzamos el puente, canto para mí, una y otra vez. Con boca cerrada, labios prietos, el tema principal de la película. Por suerte, la intuición paterna llegó oportuna desde el otro cuarto. Ningún problema, hija, tendrás el disco. Es que esa mujer tiene voz de misterio. Me gusta y me da miedo. Mucho, papi. Vas a aprender esa canción. La que canta es Maísa Matarazzo. Ojalá tengas un decir como el de ella. ¡Maravillosa! Pero te voy a pedir algo. Su aprendida virilidad contuvo las lágrimas que igual brillaban en los ojos. Las vi y no olvidé. Te pido que la cantes siempre, pero no vivas así. No, nunca. Te pido. Oh, papá. Todo está gris en río. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video